El día de ayer, sobre las 9 y 40 de la noche en el sector del Campín, se presenta un hecho donde desafortunadamente fallece un joven de 18 años y sale otro joven de 17 lesionado, el cual fue atendido en el centro hospitalario Clínica Magdalena. En el momento, con las unidades de policía judicial, con unidades de la Fiscalía General de la Nación, avanzamos en los diversos procesos investigativos con el fin de dar con el responsable este hecho desafortunado. Invitamos a la comunidad, a la ciudadanía, a que nos informe oportunamente de algún tipo de situación o de información que permita lograr la captura de los responsables de estos hechos. Estamos atentos, realizando los diversos planes, acciones de control, interviniendo en las comunas, en zonas y consumos de expendio, haciendo diversas labores de intervención en los sectores con el fin de mejorar la condición de convivencia y seguridad ciudadana en Barranca Bermeja.